Yo no busco un caballero, ni alguien que tenga dinero Y eso de pedir permiso la verdad no va conmigo Me divierto con amigas cuando quiero Me gusta lucir mi cuerpo y que admiren lo que tengo Soy la reina donde llego y me sobran pretendientes nomás al tronar los dedos De todos me vengo ganando el respeto Y me pago la cuenta cuando voy a la cantina y me divierto Hoy me toca gozar y gozaría lo grande y no me importa el que dirán Al cabo que a este mundo venimos a disfrutar Hasta que el cuerpo aguante y si mi cuerpo pide más Lo voy a complacer entre copas de guaro y me voy a amanecer Deseo las caricias que me hagan sentir mujer Hasta que el cuerpo aguante Y enviarme de placer De todos me vengo ganando el respeto Y me pago la cuenta cuando voy a la cantina y me divierto Hoy me toca gozar y gozaría lo grande y no me importa el que dirán Al cabo que a este mundo venimos a disfrutar Hasta que el cuerpo aguante y si mi cuerpo pide más Lo voy a complacer entre copas de guaro y me voy a amanecer Deseo las caricias que me hagan sentir mujer Hasta que el cuerpo aguante y si mi cuerpo aguante Bueno amiga y hoy nos vamos hasta el amanecer Hágale pues Yo no busco un caballero Ni alguien que tenga dinero Y eso de pedir permiso la verdad No va conmigo Me divierto cuando quiero No va conmigo